Estamos en Avenida de Baristo Ramírez, al 1271, sería calle 4, entre Avenida Castelli y Avenida López Piacentini. Ahí está emplazada la nueva sala de teatro La Máscara, el nuevo complejo cultural La Máscara, porque contamos con dos salas de teatro, una con escenario, un escenario de 14 metros por 10, que va a tener toda la infraestructura, luces, sonido, telonería, parrilla de luces, para albergar a 300 personas. Bueno, ustedes verán que tienen una cabina de luces, todas las disposiciones, todo a nuevo. Después tenemos una sala número 2, que es un espacio alternativo, sin escenario, donde se van a albergar talleres de danza, de plástica, de música, de circo, y después tenemos un espacio a cielo abierto, que es como un anfiteatro, que también lo vamos a utilizar en la época del verano, para cine, para títeles, para todas las actividades que tenemos programadas para todo este año y los años que vienen. Porque siempre La Máscara estuvo abierto a todas las expresiones y a todos los artistas jóvenes, a todos los artistas que nos visitaron durante tantos años en la provincia. Este año cumplimos 25 años como sala de teatro y en estos 25 años pasaron un montón de artistas, tanto por los festivales que organizamos y artistas en gira que andan por la provincia, nos visitan siempre. Y bueno, ahora tenemos una agenda cargada, porque ya tenemos fechas programadas para todo este año. Tenemos eventos musicales, eventos teatrales, tenemos festivales, bueno, un montón de actividad y tenemos una lista de personas con las cuales nos tenemos que sentar a hablar, porque quieren dar y dictar talleres acá. También tenemos pendiente una reunión con las comisiones vecinales, porque también queremos escuchar a los vecinos, porque tenemos una gran barriada acá, y queremos escuchar a los vecinos cuáles son sus necesidades y qué es lo que les gustaría aprender, qué es lo que les gustaría tener en un centro cultural, y que se apropien del lugar para que ellos puedan expresarse, puedan tener, y por qué no, armar un grupo de teatro vecinal.